Hola, soy Daniel Castillo de Bioprinter y te doy la bienvenida a este nuevo tutorial. Hoy estamos con esta impresora Epson XP352, la cual tiene un problema y es que no imprime bien. Lo primero que voy a hacer es sacar un test de inyectores para comprobar la calidad. Y efectivamente aquí vemos que el color negro no sale. Y este es el problema que tiene la impresora, los demás colores sí que salen bien, pero el color negro no. Vamos a aprovechar las ventajas que nos ofrece la impresora y realizaremos una limpieza del cabezal. En este sentido recuerda que como máximo haremos tres limpiezas, después dejaremos reposar la impresora dos o tres horas y después volveremos a chequear la calidad. Si fuera necesario repetiríamos el mismo procedimiento. En este caso no se ha solucionado, por lo tanto vamos a realizar otro procedimiento. Primero vamos a posicionar el carro en su lugar de cambio y acto seguido tiramos del cable de corriente para apagar la impresora. Así de este modo podemos sacar en este caso nuestro sistema continuo y liberar el movimiento del carro de cartuchos para poder moverlo con total autonomía. Esto es lo que nos va a hacer falta. El líquido de limpieza especial para impresoras de inyección, la herramienta, unos guantes y papel absorbente. Vamos a hacer así plegadito el papel y lo vamos a colocar justo debajo del carro de cartuchos. Extraeremos con la jeringa aproximadamente la mitad de la capacidad de líquido y lo conectaremos en la entrada del color negro. Pondremos esta servilleta aquí alrededor para evitar que se mojen los contactos en caso de que salpiquemos algo de líquido. Importante, con una mano vamos a sujetar el tubo mientras que con la otra ejercemos una presión constante pero tampoco muy fuerte de forma que el líquido vaya entrando poco a poco. Si el líquido no entra no ejerzamos más presión puesto que lo que puede ocurrir es que se desconecte el tubo y se salga todo el líquido. Si se sale todo el líquido tenemos que secarlo muy bien, todo muy bien seco que no quede nada porque en el caso de que se hayan mojado los contactos de la impresora al encenderla podríamos generar un cortocircuito y estropearse. Se estropearía tanto el cabezal como el cable plano como la placa de la impresora así que es muy importante que no se derrame el líquido al realizar este proceso. Una vez hemos introducido el líquido dejaremos actuar al menos durante una o dos horas. Cuanto más tiempo esté más efectivo será. Recuerda que este líquido no es corrosivo por tanto no daña las partes de la impresora. Volvemos a tomar un poco más de líquido después de estas dos horas de reposo y lo introducimos en la impresora. Luego, acto seguido, vamos a extraerlo. De forma que veamos que sale toda esta espuma que es todo lo que ha ido disolviendo el líquido en el interior del cabezal. Volvemos a tomar un poquito más de líquido y lo volvemos a introducir dentro del cabezal. Igual que hemos hecho en la primera fase vamos lentamente introduciendo el líquido el cual debemos notar que va entrando poco a poco eso significa que los orificios de los inyectores están abiertos es decir, no están obstruidos. Vamos a dejar otra vez el líquido reposar en el cabezal otras dos horas. Quitamos, como hemos visto, la servilleta que había abajo del cabezal y el papel que había también dentro del carro de cartuchos. Ponemos una nueva servilleta debajo y ahora lo que vamos a hacer es bueno, introducir aire. Con la jeringa vamos a introducir aire para expulsar los restos que puedan quedar en el cabezal. Repetiremos el proceso varias veces y debemos notar que el aire entra con suma facilidad que no hay ninguna dificultad para introducir el aire. Esto es síntoma de que los inyectores están completamente desbloqueados. Siguiente paso vamos a colocar los cartuchos en nuestro caso colocamos nuestro sistema continuo nuestro CIS. Conectaremos el cable de corriente y encenderemos la impresora. Vamos a realizar varias limpiezas del cabezal para suministrar tinta al mismo ya que durante la limpieza lo hemos dejado completamente sin tinta y ahora lo que necesitamos es cargar de tinta. Después de realizar la carga imprimiremos un test de inyectores para comprobar si efectivamente la limpieza ha sido efectiva. Y aquí en este test vemos que efectivamente hemos logrado que el color negro ya por fin salga que antes no salía de ningún modo. Sí que es cierto que no termina de salir del todo bien vemos que faltan algunos segmentos en cuyo caso si queremos mejorar la calidad actual podríamos volver a repetir el proceso de limpieza que hemos hecho en este vídeo. En nuestro test de calidad vemos que efectivamente el negro no termina de salir bien en esta impresión que hemos hecho en calidad normal. Vamos a realizar la misma impresión en alta calidad para ver la diferencia. Y aquí en este caso sí que vemos que ha mejorado muchísimo y vemos que efectivamente la calidad que sale en todos los colores pero en el negro que era el que teníamos problemas sale perfecta. Y ahora por último vamos a imprimir una imagen en alta calidad para ver cómo queda con la mezcla de todos los colores. Aparentemente vemos que la calidad es bastante buena de todos modos ahora cuando termine lo vamos a poder comprobar. Y hasta aquí el tutorial de hoy donde hemos podido ver cómo realizar una limpieza del cabezal en esta impresora que no salía el color negro y ahora vemos que bueno si no al 100% sí que en un gran porcentaje hemos podido salvar la impresora porque tenía pintas de ir al decopar. Espero que este vídeo te sea útil. Si es así sabes que puedes ayudar al canal de Bioprinter de tres maneras completamente gratuitas. Una dejándonos un like dos comentando y tres suscribiéndote al canal. Muchas gracias por estar ahí y acompañarme en este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.